El que avisa no traiciona, ahora sí, categoría U13, acaba de jugar Atenas con círculo marchesiano, jugaron un gran partido, comienzo con los chicos de Atenas, camiseta roja, nombre y apellido por acá. Caballero. Caballero. Y ahí vamos. A ver, los resultados son resultados, están en las primeras fechas del APB, de la apertura, pero cuéntenme, ¿qué lectura hacen primero del partido? Arranquemos por ahí. Fue un partido peleado, al final estuvo más parejo que al principio, y bueno, fue más o menos todo el partido parejo. En tu caso, contame, ¿qué opinión te quedó? En el tercer cuarto de Atenas le faltó más movilidad y más juego de pases, jugar más tranquilo. ¿Y en tu caso, caballero? Fue más difícil, el partido en realidad fue bastante difícil. Nosotros, no, estamos borrando mucho, nos faltó, no, convertirse, estamos juntos. Ahora, escuchame una cosita, hace mucho tiempo que están trabajando juntos, hay chicos nuevos en el plantel de ustedes. Sí, hay varios chicos nuevos que están difíciles, o sea, según tiempo, pero, nada, no falta trabajar todavía, porque ahora les voy a jugar porque estamos confiados, bueno, porque eso también pesa, ¿no? Y aparte que recién empieza el torneo, chicos, estamos en la tercera fecha, así. Bien, sigo con ustedes. La misma pregunta, ¿hace mucho que están trabajando juntos este grupo? Sí, sí, hace mucho, pero en 70, fue un nuevo compañero, pero de nuevo, y bueno, después la preocupación del juego de nosotros. Bueno, y contame una cosita, les pido que hablo un poquito más fuerte por el tema de la pelota, que pica fuerte y hace ruido. A ver, ¿vieron que de afuera es fácil opinar temas de adentro? ¿Qué es lo que dicen estos? ¿Lo bueno del equipo? ¿Esto es lo que el técnico dice, chicos, hay que trabajar? Nosotros, algo malo que tenemos es que tenemos un equipo alto, igual el chico que vino bastante alto, y lo bueno que tenemos es que estamos mejorando mucho la defensa, tenemos un pan tiro de tres, y la bandeja, el pase y el borde, y todo eso, sale bastante bien. Y en tu caso, hablamos de círculo marchellano, categoría U13, ¿qué es lo que el técnico dice, chicos, esto es lo bueno, esto es lo que hay que trabajar? Yo creo que siempre hay que trabajar todos, la defensa siempre es un punto vital para verlo, ¿no? Pues, nada, este es el punto. Bueno, vos sabés que yo te decía algo que decía alguien que creo que lo habrás escuchado nombrar, un señor que se llama Manu Ginóbili. Sí. Manu Ginóbili decía, de las victorias se disfruta, de la derrota se aprende. De hecho, contaba que en aquel punto tan histórico en los Juegos Olímpicos que mete tirándose la línea que mete en el aro, él decía, yo intenté tirar de esas, le contaba un periodista hace poco, seis lanzamientos de esos. Me salió uno, que fue de los Juegos Olímpicos, como salió en todos los medios, parece que yo fuera no sé quién, pero bueno, humildemente, ¿no? Pero, como decir, se aprende, el juego este es aprendizaje. Así que, bueno, a seguir trabajando, le pusieron mucha garra, subí parte del partido, y cierro con un triple seguro. ¿A quién le mandamos saludos? Todo tuyo. Yo me sigo, ahora me tengo un listado, pero bien. Bueno, está bien. A mi papá, mi mamá. Ah, viste, gente que viene a bancar, que grita, bien. Y cierro con ustedes. ¿A quién le mandamos saludos, chicos? A mi familia, a mi hermano, que es Juan Banco, y a mis amigos, a Lautarna. Perfecto. Felicitaciones, chicos, y a seguir trabajando, ¿sí?